La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, de dos a cuatro de la tarde. La Fórmula. Hola, buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula Radio, a través de SuperQ 100.9 FM, para todo Santo Domingo y un poquito más, y también para clave por todo el Cibao. Estuve por el Cibao este fin de semana, ayer, por eso mi ausencia en La Fórmula ayer, y la gente increíble, siempre pidiéndome fotos, escribiéndome, señores, me siento famoso, me siento, ya Dios sabe. Oh my God, no era mi intención, pero verdad, son parte de las cosas colaterales que trae la carrera con uno, y obviamente esta exposición. Así que buenas tardes, bienvenidos, de inmediato darles la bienvenida a mis compañeros, que me acompañan como todos los días, para llevar las primicias, para llevar las noticias con nuestro estilo. Kenny Valdés, Wanda el historiano, y Raylin Montero, ¿cómo están chicos? Oye, muy bien, agradecidos Richard, siempre de que estemos fortalecidos, y siempre actualizado con lo que la gente, aparte de la sangre que a ustedes les encanta escuchar y ver, siempre actualizando con todo lo que tiene que ver con las cosas buenas que también tiene esta industria, y ayer en encuentros de Lady Pérez, en esa charla que estuvimos ayer, pues encontrarnos con tantos profesionales que escuchan La Fórmula, que nos siguen, que están silentes, pero que todos los días dicen, conchale, qué bien nos sentimos escuchar que ustedes están haciendo muy buenas radio, así que besos a todos. Buenas tardes, chicos, oye, yo creo que esto es histórico, hoy los tres estuvimos juntos, y yo dije, wow, qué bonito se siente encontrar. Hoy seguimos en el parque. Sí, hoy seguimos ahí, y subir como lo que somos, una gran familia de La Fórmula Radio, yo también les recuerdo las plataformas digitales, que también forman parte de este grupo tan importante, Instagram, como arrobalafórmularadio.deo, en TikTok, nuestro canal de YouTube, y también en Spotify, estamos como La Fórmula Radio. Buenas tardes, queridos Rayli. Hola, Wanda, y Richard, Kenny, Valdés, y todo el que está activo con nosotros a través de las radio, a través de las plataformas digitales, como siempre, contento hoy, un día bonito, jueves, me parece que hoy es día del café, día nacional del café. Tomar un café ya ustedes. Bueno, yo no tomo café. Yo no me levanto sin eso. Pero voy a confesar algo, yo no tomo café. Ay, una confesión. Claro, y yo hace como una hora me tomo una taza. Ah, pero ya celebró el día del café. Lo celebró. Sí, porque como que ameritaba, como que, ok, déjame tomarme una taza de café. Sí, claro, sí. Cuando tú tienes como que pensar mucho y tomar decisiones. Sí, yo creo. El café es bueno. Sí, yo creo que Tamara ayer debió tomarse una taza de café antes de ir a la entrevista de Jessica Pereira. Pero es que yo no entendí cómo esa, porque en 24 horas, como yo hacía una redacción sobre una nota en ese sentido, decía 24 horas, tardó para llegar a un acuerdo. Eso a mí, como que yo tenía mis dudas, ¿verdad? No te cuadraba. No me cuadraba porque, conchole, fue como que todo muy rápido. O sea, 24 horas, porque a qué hora grabaron esa entrevista. Tampoco entendía, no sé si vamos a entrar de una vez con eso. Sí, claro. Sí, automático. Tampoco entendía por qué yo tenía que irme a dar unas declaraciones a otro programa. Cuando se supone que en el programa donde yo estar abajo es que yo tengo que dar ese tipo de información. Y donde se generó el conflicto, sobre todo. Qué bueno que tú tocas ese tema. Entonces, a veces, porque no es la verdad, que se da una situación conmigo y yo voy a salir a darlo, a una respuesta a un tercer programa, cuando yo tengo dos, que es en el caso de ella. En el caso de ella, yo nunca entendí, aunque para mí es una habladora, siempre yo nunca le creo muchas cosas. Nunca le creí tampoco el acuerdo de paz, porque tampoco eran que dos naciones estaban matando. Y eso se da mayormente siempre entre países, ¿verdad? Y ella no son dos países. Para nada. Entonces, como que yo decía, pero como que hay algo que no me cuadra aquí. Entonces, justamente ella es la vocera. No sé. Mira, Richard, sabes que cuando vi la información hablamos del conflicto entre Gaby De Sangle y Tamara Martínez, donde Tamara dijo una información supuestamente de Gaby, y Gaby la está demandando por difamación e injuria, a la par con el también locutor Luis Nicorporano. O sea, ella demandó a ambas personas. Después de esto, en esa entrevista con Jessica Pereira, ella dice que llegaron a un acuerdo. Cuando veo la información y a raíz de algunos episodios que yo he visto de Tamara, dije, antes de publicar, déjame contactarme directamente con Gaby De Sangle y saber cuál es la información y cómo se dieron las cosas. Así mismo lo hicimos. Pero ya yo veía la información que seguía en medios, en medios. Esto hay que investigarlo. Y estábamos juntas en un evento y yo le decía a Wanda Lee, sí, está nítido que le hables a Gaby, yo también le hablé, pero como Wanda Lee fue la primera en iniciar, digo, bueno, dale Wanda Lee tú, pero yo decía, es que esto va muy rápido y como que ya hablaron. Es decir, como que uno no concebía la idea de que eso había pasado así. Y yo buscando otra información por un lado y tú entonces hablando con Gaby, después ya también. Y a eso le agrego yo, por ejemplo, Gaby, perdóname Wanda Lee, Gaby es una mujer bastante accesible. Sí, siempre. Tampoco es que te la va a poner en China para darte un tipo de respuesta. Y yo me imagino que ella estaba esperando que alguien por lo menos le escribiera y le preguntara. Así es. Porque al final estaba circulando una información en base a unas declaraciones de una de las partes involucradas y cuando suceden este tipo de cosas, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como buen periodista o como buena persona dentro de los medios para tener las dos versiones? Es comunicarse con la otra y ver de verdad qué dejó la otra que nada más lo usó a su conveniencia. Y hay algo y es que el comportamiento de Tamara, como he dicho, ha sido un poco cuestionable en estos días por declaraciones tan fuertes, incluso cuando ella hablaba voy a pagar investigadores y todo esto. Dije, bueno, después de ella dar esa declaración tan fuerte que en horas ya se llega a un acuerdo, me parecía un poquito extraño. Bueno, tras conversar con Gaby de Sangle, ella decía que no es solo, o sea, ella tiene una firma de abogados que es que va a llevar todo este caso y que además ella está pidiendo que se elimine en cada uno de los videos que dan esa información, disculpas públicas y presenta un sinnúmero de códigos que fueron violados con las declaraciones que daba Tamara Martínez. Ella explica que, claro, ella está en disposición de conciliar, o claro, yo estoy en disposición, voy a buscar alguna de sus declaraciones, que ella estaba en disposición de conciliar, pero que deben hacerse por los canales pertinentes, no es como que de un momento a otro ya está todo arreglado y continúan en las plataformas digitales esos videos donde ella asegura que la están difamando, porque como he dicho desde el principio, esto es una información o un dato que dio Tamara Martínez, y si ella se sintió difamada, entiendo que lo correcto es que ella actúe por las vías legales, porque ahora lo que se está usando es que la gente va a darse golpe a un sitio, entonces considero que ella actuó de la forma correcta. Sí, mira, yo, Raylin, si tú quieres aportar algo, porque no quiero tampoco que se vea como un monólogo. No, 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 para nada. Dale, en lo que yo vi también ayer, a propósito de que tú mencionabas la accesibilidad de Gaby, cuando la contactan sobre ese tema, vi a Santiago también quejándose de que ella sale a dar información a otras plataformas y cuando debería darla en la propia suya, o sea, donde ella trabaja, y creo que también vi un comentario de ella diciendo que en su momento, cuando ella vaya a dar detalles de eso, pues lo va a dar en esto, no es radio. Y no está mal, y también lo puede dar en otro, yo no lo veo mal, ¿verdad? Porque también... ¿Tú mosh también? Exactamente, ya tiene varios proyectos y eso está muy bien. Yo sí entendí que era una queja de parte de Santiago Matías. Lo que sí le voy a decir a Gaby es una cosa, no quiero que lo tomes a mal, más que nada, yo siempre he creído que todo el que se sienta difamado, injuriado, ahí están las leyes, ¿verdad? Y usted puede acceder a ellas, bien por ti, que tomaste la decisión de tú, ¿verdad? Demandar, porque todavía no entiendo que sea una demanda, más que nada es un acto de intimación para que se retracte. Es como una advertencia. Exactamente, es una advertencia de no hacerlo, entonces ahí procede otro tipo de burocracia legal. Y esto es lo que ella está agotando hasta este momento. No sé si dentro del mismo documento daba una serie de horas, porque por lo regular siempre se da 72 horas, 48 horas, depende. Lo que sí, porque yo estoy aquí, porque yo tengo memoria, y yo recuerdo muchas cosas. ¡Ay, Dios mío! Dale. Dos cosas son. Lo primero es que recuerdo que el año pasado se armó una burbuja, fue el año pasado, ¿verdad? La situación de Gaby de sangre, con lo de su separación de Chavebe. No, no fue el antepasado. El antepasado. El antepasado. Recuerdo que en el 22, lo que pasa es que todavía no he hecho el cambio de año. Claro. En el 22, recordamos aquel mes de julio, creo que fue por ahí, que se desató toda, o junio, julio, toda la controversia en torno a su separación. No, mentira, ella se casó en junio 21. Entonces, en febrero comienzan las especulaciones sobre su separación, pero como que para marzo ya se da a conocer oficialmente de que hay una situación con ella y Chavebe. Inclusive, en aquel momento a Gaby se le dio durísimo en este país. Duro y peor que lo que dijo Tamara, que al final no menciona nombre. Y ella no tomó ningún tipo de acción legal contra nadie. Amenazó de que iba a demandar. Y estaba bien, porque está en su derecho, y es su dignidad, y es su, diríamos, es la persona que, es su reputación que se le está afectando. Ahora bien, tú no puedes venir a tú estar amenazando con que tú vas a demandar, que vas a llevar un caso hasta las últimas consecuencias de la justicia para después no hacer nada. Porque a partir de la tercera, entonces la gente va a decir, ah, no, a relajar con lo mismo, amaga y no da. No, si tú vas a comenzar un proceso, términalo y hazlo. Siempre le he dicho a la gente, tú no tienes por qué estar, si tú vas a hacer un proceso legal contra alguien porque te difamó, porque te injurió, porque tú te sientes ofendido por lo que le haya dicho, hazlo callado. Tú no tienes que estar dando explicaciones a nadie, tú no tienes que estar hablando, porque al final yo lo estoy viendo como que tú quieres buscarte un sonido. Ahora bien, hay otro video también donde Santiago Matías hace alusión a una presentadora, amiga. El mismo texto. O sea, es el mismo texto que dijo Tamara. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Nunca se mencionan nombres. Entonces, aquí vamos a ver, porque voy a irte reitero, estás en todo tu derecho de someter una intimación en este caso, por ende, si no se llega a un acuerdo, demanda por difamación. Debes probarlo ante un tribunal. Las leyes han cambiado. Las responsabilidades descansan en la persona que habló. Sí. No en el medio ni en el productor, para que estés clara en ese sentido. Pero, ahorita reitero, si vas a seguir, que llegue hasta las últimas consecuencias, porque si no, entonces la gente te va a tener a ti de relajo. Va a decir lo que esté y al final, como, hay unas disculpas y ya y punto. No. Haga lo que usted tenga que hacer y ya. ¿Tú le dices eso a Gaby? A Gaby. No, te digo, en el caso de Gaby, ella incluso me dijo, yo no tengo la intención, yo lo que quiero es solucionar el problema. Sí. Lo que ella está solicitando. Buscar una conciliación. Conciliación. Ella lo que está buscando es que se eliminen los videos, que se le pida excusas públicas, que creo que es lo que corresponde, no creo que ella esté buscando nada económico, sino como que se establezca de que no es así lo que dijo Tamara. Eso es lo que ella solicita. O sea, no, no, lo que ella me dijo aquí no es como que ella está buscando ir a un juicio. O sea, no, no es el punto. Ahora hay otra cosa. En el caso de Tamara Martínez, ella, si no tiene, o sea, si ella no tiene una prueba de eso que ella está diciendo, entonces entiendo que el panorama está más difícil para Tamara que para Gaby de Sangle, que lo que está demandando a una persona que ella asegura que la difamó. Entonces hay que analizar ambos puntos. En el caso de lo que ella explica, porque no sé a qué tú te refieres con llegar hasta las últimas consecuencias. Yo entiendo que aquí lo que debería es llegar a una conciliación, establecer si no es real lo que dijo Tamara, que Tamara diga, bueno, pues me retracto de lo que dije y entiendo que ahí se calmarían las aguas. Pero también lo veo como un ejemplo porque ahora mismo en el micrófono la gente está acabando con la vida de los demás. Hay unos temas que justamente ayer escuchaba los videos de donde, o sea, se hablaban cosas tan feas, tan horribles, que incluso hablaban del mismo Tommy, el chico de la aldea, la Bernie. Y estoy poniendo eso como un ejemplo, que son temas tan delicados que cualquiera con un micrófono te puede difamar. Entonces no veo mal el tema de las demandas. Vi en un video que como que Bernie en cuanto a esa situación también va a dar un ejemplo. Un ejemplo en el sentido por el tema de la difamación. Que yo entiendo que cuando te están difamando ya y tú tienes el poder de demostrar de lo que esa persona... Aquí hay gente que está haciendo, y lo decíamos, y Richard creo que llamó la atención hace unos meses atrás con relación a ese joven que está diciendo cosas y haciendo cosas por querer llamar la atención y dañando reputaciones. Y todo tramado. Y todo tramado. Es una cosa horrible, horrible, horrible. Bernie, mira, lo que pasa es que yo no voy muy de acuerdo con las disculpas cuando tú sientes que te han ofendido. Y se lo digo a mucha gente que está escribiendo ahí que como no fue a mí, pues el día que sea a mí, mi amor, yo sí voy a hacerlo en un tribunal completamente. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque con disculpas no me va a ser suficiente. Y aquí hay que marcar precedentes. Porque, ok, ay, ya se disculpó. Entonces, de ahí para allá, todo el que quiera decirle dos cosas se la va a decir y después va a retractarse y a disculparse. Y vamos a estar en el jueguito. Tú me dices, yo te digo y me disculpo. Entonces, yo siento que aquí hay que marcar precedentes. Hay que poner ejemplos, sí. Y darle para allá. Yo entiendo que con lo que se tarda en este tipo de proceso, porque conocemos casos que tienen años en los tribunales y que no se toma una decisión o no se llega a una decisión que vaya en beneficio o en perjuicio de la persona que difamó. Porque una de las partes se cansa. Por eso te digo que son porque los procesos son tan largos que la gente termina cansándose. Cuando quieren, porque a veces hay procesos que hay que duran un mail. Tú lo que tienes que darle es seguimiento a tu caso y punto. Porque al final, cuando tú tengas una sentencia que a ti te favorece en ese aspecto, mira, no importa que pase en cinco años, al final tú la ganaste. Tú sabes que hoy Martínez Brito decía, un beso para Insta News, porque he estado mucho en la calle, y en mis breves momentos, alguien me la etiquetó muchas veces, ya subió como en diferentes partes de las declaraciones, y Martínez Brito hoy decía que él tuvo una, que él no puede, él le dijo muy claro a Gaby que no la podía representar, pero sí como su amigo, asesorándola, y él hizo las declaraciones hoy, que él habló con Emilio López, y querían llegar a un acuerdo, que se bajaran los tonos y demás. Entonces yo creo que ese es el camino correcto, que entiendo yo, por la sanidad de todo el mundo, es el camino que deben de tomar. ¿En qué yo siento que se equivocó Tamara? En no ir tan rápido a dar las declaraciones. Eso fue, yo sé. Debió guardar un poquito. Parece un libreto. No, no, no. Hoy te digo lo que soy, mañana te respondo. Pero es que tú sabes, oye lo que pasa, Moisés, que hay mucha gente con la cabeza, cuando tú tienes rabia, estás nublado por el pique, también por el cinismo, se congregan un montón de emociones. Es normal que tú pierdas la cabeza, y después cuando tú estás con la cabeza fría, tú dices, Mierkina, me pasé, descargué mi rabia con el que no se lo merecía. Y yo creo en el tema de la conciliación. Y creo en el tema también de que cuando tú estás con la cabeza caliente, apagar, incluso hacer señas, pararte y decir, no quiero hablar en este momento, aunque la gente piense que tú te quedes, que tú estuvieras un pendejo, porque eso es lo que la gente piensa, o porque te llenaste de miedo, pero es para evitar que las emociones te ganen y se te vaya la boca. Y el freno, como tú sabes que ha pasado con mucha gente, que nosotros mismos decíamos, ok, metiste la pata y ahora pedí disculpas, que es lo que regularmente hemos visto en los últimos tiempos en este negocio, y tú lo sabes. Entonces siento que esa conciliación que andaban buscando, ahí donde siento que Tamara se equivocó, era no dar declaraciones y manejar eso, hasta hacer el acuerdo en el que querían llegar. Tú muy bueno, muy bonito, pero hay un asunto. Dime, dime. Yo me puedo llenar de odio ahora. Sí, sí. Y ella lo dijo en la entrevista. Espérate, si me mandan una intimación, ya yo estoy calmado, se supone, ¿verdad?, que yo debo reaccionar y entender, bueno, yo cometí un error, la verdad, me disculpo. Ella le echó mal leña al fuego, ella dijo, y me puede demandar porque yo tengo qué sé yo qué, qué sé yo qué. Yo tengo dinero para ponerte. Ahí yo entiendo que tú estás actuando de una forma beligerante, entonces, si tú vas a actuar así, entonces vamos a seguir adelante. Ah, pues tú tienes fuerza, yo también. Entonces vamos a darle los dos. Y yo creo que... Y vamos a entrarle lo que tú quieras. Y como yo escuché... Y después va a decir, ah, no, yo ya, nosotros hablamos siendo mentira. Mira, lo que Richard dice de ella, tienes razón. Literalmente, es así, tal como Richard dice de ella. No, yo espero que la mamá salga y que controle su bloca. Y porque ella no llama, la mamá no la llama ahora. No, la mamá no va a hablar, la mamá no va a hablar. Bueno, ese es un problema fuerte porque si analiza el panorama de lo que está surgiendo y lo que está ahora en los medios de comunicación donde se ve tan agresivo a través del micrófono y la gente sigue dañando, hiriendo al otro y el tema de la disculpa, que Richard lo dice, yo estoy siempre de acuerdo a que la gente utilice la mediación, pero si vamos a basarlo en disculpas y esos videos se quedan ahí, en el futuro lo que va a quedar, lo que se hace viral, lo que es lo malo. La disculpa al otro día, nadie se acuerda de eso. Entonces, ese es el problema. Y que quizás el medio que subió la difamación no va a subir la disculpa porque no le va a dar la misma cantidad de números. No, ninguno lo hace. No, y lo puede subir, pero quizás no va a tener el mismo alcance ni la misma cosa. Y los mismos medios tampoco le vamos a dar como que tanta importancia como al principio. Ni la misma gente tampoco le interesa la disculpa porque eso no es morgoso. Al final la gente se va a quedar con que tú eres mala o con que tú eres culpable de lo que sea que dijeron de ti. Por eso hay que tratar de poner un freno a que la gente se deboque y diga cosas porque es como tú regar un saco de pluma, tú no puedes volver y recogerlo. No sé qué pasó con Gaby esta mañana en Esto no es radio. La verdad, esta noche sí me podría tomar el tiempo para yo ver la entrevista, pero me dicen que ella estaba muy afectada, muy llorando. Eso es lo que me han hecho comentarios. Yo escuché los audios, pero no la escuché... Me dice que estaba muy afectada. Llorando. Sí, a mí alguien me dijo de sus cercanos de que ella... De que ella coge todo a pecho aunque ella no lo demuestre. Exactamente. Sí, ha estado muy cabizbaja y que le ha dolido... Ah, monja, gracias, llorando. No, gracias, disculpa. Ha estado muy cabizbaja y como que afectada porque se ha revivido todo esto nuevamente y mucho más iniciando un nuevo proyecto en el que ella había anhelado y en el que entendía que todo tenía que volcarse a lo que ella está haciendo en la televisión. Pero bueno... Pero yo veo que los seguidores dicen que la acorralaron. ¿Cómo que la acorralaron? No, no sé. Son sus compañeros. Porque no son sus compañeros. ¿Cómo la van a acorralar? Que acorralaron. Pero después de lo que dijo su jefe anoche... ¿Fue su jefe? Exacto. Porque su jefe le dijo es aquí que tú tienes que hablar. Bueno, sí, después de ese boche que le echó públicamente... Bueno, y ahí tienes una razón. Déjame decir que no se lo quito. Y ella lo explicó esta mañana. Claro, pero qué caramba. Ella lo explicaba esta mañana y me imagino que también por eso. Ella decía que como que... Porque me encantó y le doy los créditos a Lidavi. ¿Él la puede llamar por el celular? A Lidavi le decía que cómo se sentía con esas declaraciones de su jefe. Y ella decía quizás le informaron la mitad del cuento o le dieron la mitad de la información y quizás él no entendía por el proceso y ya hoy pues abiertamente y ahí fue la intervención. Porque la llamada fue ayer como al mediodía, ¿verdad? Porque fue en Jessica. Ajá, fue al mediodía y él explicó y ella explicaba es que él me llamó Todo está en manos de abogados. De abogados, exactamente. No fue que le dio una explicación. Pero lo que pasa fue que en la mañana ella no dijo hablar sobre el tema. Porque quizás ella dice en la mañana en esto en el radio ayer todo está en manos de abogados no puedo hablar mucho detalle quizás tamaré y sale de eso. No, pero quizás tampoco tenía el tema de una firma de abogado ya establecida o no había dejado el proceso o la sosoría también. Porque ella había enviado el acto de intimación el día antes. No te puedo defender, Gaby. Exacto, entonces y no es que uno la quiera atacar ni nada por el estilo sino es como buscándole la lógica a las cosas. Si ese es el programa en el que tú estás el que te permite quizás tú dar esas declaraciones dalas ahí y evitate cualquier cosa porque tú sabes que Santiago es muy celoso con sus views y a ti te tienen por algo ahí. No, yo también noté en esa reclamación que él hizo de que él se quejaba porque la ocasión anterior si ustedes recuerdan se pautó una entrevista que supuestamente ella iba a hablar y dar detalles y no pasó a eso. Él le hizo la entrevista pero no hablaron del tema. Exacto, él decía como que ella nunca quiere hablar qué sé yo cuánto porque tampoco y se entiende que es una situación también personal aunque se ha hecho de moda de que todo el mundo inclusive se inventa temas personales para hablar en los programas no es obligatorio que tú aquí tengas que hablar de tus cosas personales tampoco si tú no quieres. No, yo siento que no es obligatorio claro las declaraciones que dio Santiago Matías lo sentí un poco alterado entiendo que debió quizás trabajar esto de una forma más administrativa totalmente en silencio que pública porque incluso eso fue lo que se hizo viral anoche la forma en cómo él se expresó con ella y mucha gente decía wow pero los comentarios eran a mí no me sorprende lo que pasa es que tú le estás tirando a la luna como tú le estás diciendo eso al zar de todo lo dice entonces a mí no me sorprende cuando le conviene él lo dice porque está callado con un tema que hay que le afecta él no va a hablar sobre ese tema claro que no hablar al pueblo menos él es muy bueno hablar de temas desde el frente pero cuando en tu casa no y él le mete mucha sopita a los otros pero no a ese tema él no le va a hablar es bueno hablar de tu casa él no le va a hablar de ese tema y ya todo el mundo me imagino que sabe a qué nos referimos pero voy a les reitero yo entiendo que Santiago no iba a cosa a dejar de hablar del tema obviamente estaba un poco inmolesto indignado porque primero circula por ejemplo porque fueron como una serie de cosas el acto de intimación que mandó el martes ella no habla en esto en radio en la mañana después entonces al mediodía donde Jessica dice que está en manos de sus abogados más tarde sale lo de Tamara Martínez diciendo de que de que todo está en en exactamente un acuerdo de paz y después habla con Wanda y para Luminarias TV y asegura de que no llega a un acuerdo obviamente cuando él ve todo esto tú está hablando y hablando menos en el programa de nosotros entonces y entonces que tú no estás dejando a nosotros si lo puedo comprender claro no comparto la forma de cómo lo hace porque la forma de cómo lo hace es muy feo se nota muy desequilibrado en oportunidades Santiago discúlpame pero se nota fuera de sus cabales ese es un problema también Tamara Martínez a través de sus redes sociales explicó que no dará declaraciones en ningún otro medio que no sea Fogaraté y otro programa de entretenimiento que ella maneja entonces que ella trabaja que no seguirá tampoco entendía esto pero entonces para qué ella va a hacer bueno ella lo dijo después de que fue Jessica o sea ella dijo bueno ya metí la pata déjamelo qué es lo que pasa por la cabeza de la gente loca que están o sea yo estoy en mi casa hablando de algo y voy a andar del vecino a decir lo que no digo en mi casa mira pero me mandito a favor o sea qué es lo que está pasando en la cabeza de la gente ustedes ven que se ha perdido la coherencia y la cordura entonces hablan de dignidad de que son coherentes de que ellos son un ente a seguir dime es verdad estamos mal señores estamos mal estamos mal yo sigo vean los ejemplos que ustedes quieren seguir vean los ejemplos antes de irnos a la pausa la gente está muy en el chat muy activo sí chicos o sea cada quien tiene una idea diferente sobre el tema Tamara metió la pata dicen por ahí por prepotente ñoña y exigente creo que están hablando aquí de quién de Gabi o de Tamara déjame ver que hay una están los mensajes pasando muy rápido dice Tamara dijo que sus excusas solo serán para Jessica solo serán para Jessica en punto y Mañanero dice dice es otro programa es otro programa de farándula y para fará solo voy a dar declaraciones para estos dos el otro programa es farándula sin tabú exactamente dice también que Tamara tiene una entrevista con Sandra Palmer no tengo conocimiento sobre eso ah porque ahora ya ando en intermedia tú bueno quizás algo que tenía desde hace un tiempo que salga todo como en este momento aunque tú lo hayas grabado en enero han pasado 72 horas de más o menos 24 48 no fue el lunes no bueno la intimación fue el martes el martes y ya todo eso en 48 horas no pero no han llegado 48 vamos a tomar esta llamadita antes de irnos a la pausa buenas tardes bienvenido a la fórmula es para ver cómo una gente basa su carrera en problemas desde que Tame Robertico eso de Lidio no se puede hacer una carrera sin ir demasiado inestable aunque dicen que están en cosas yo no veo qué pero ahora voy a preguntar por un micrófono ¿me entiendes? pero muchos problemas de cuatro años cinco años atrás entonces eso no se puede así eso no va para ningún lado eso cuando se acabe el lío ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? muchas gracias no sé si la gente quiere seguir opinando antes de irnos a la pausa o no vamos a una pausa bueno vamos a una breve pausa y cuando retornemos con esa llamadita vamos a ver con la llamadita vamos hola buenas chicos Ana cuéntanos querida Ana bueno chicos como lo dije ayer Gaby y como lo dijo mi querido Lindurita Gaby debió aclarar eso o llevar hasta la última consecuencia la primera vez que se muevo chinche diríamos pero ya ahora ya la gente no le cree mucho aparte de que Gaby podrá tener todo el talento que sea pero Gaby nadie la soporta y puede hacer lo que sea y la gente le va a buscar como algo no sé porque hay gente que tiene un yo no sé una gracia pero ella tiene una gracia como para caer mal que se ve falsa legan los comentarios de eso no es radio hipócrita que qué sé yo que ay Dios mío yo esa muchacha no sé como ella tiene tanto valor buenas tardes la gente es muy yo creo que el mejor valor es que no que cómo se llama que no lea los comentarios exacto ahí tenemos otra llamadita vía whatsapp hola cómo estás coño bienvenido a la fórmula hello a la de whatsapp que está ahí que nos hable porque hello otra si te escuchamos te escuchamos mi amor hola mis amores cómo están un saludo bien grande para todos también me da mucha pena con gabi ella no es tanto de mi devoción pero me da mucha pena con ella por la humillación tan grande que santiago le hizo ella no dijo nada malo de jessica no dio ninguna noticia espectacular ni de último minuto para que él reaccionara de esa manera pero ese es su estilo ojalá que guarden pan para mayo para que no le aguanten humillaciones a nadie los adoro cuídense mucho mira tú deberías poner tú deberías tener una cuenta tiene un ánimo pero no habla así con la cuenta pon el video porque se ve genial hello buenas 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 tardes chicos nosotros somos faranduleros pero los expertos son ustedes díganme por favor qué fue lo que pasó entre Tamara y Gaby para que Tamara se exprese con esa rabia y ese odio porque tú puedes dar una información de una persona pero fíjense visualmente en los dos videos que ella ha hecho tiene una rabia que yo no entiendo que es lo que pasó ok yo te voy a explicar en la entrevista que Tamara le diera a Jessica ella expresó lo siguiente ella dijo en el momento que me dirigí a Gaby es porque Gaby estaba como defendiendo a Caroline Aquino y si hay algo que ella sostuvo y mantuvo es que ella odia a Caroline y como que toda esa rabia acumulada contra Caroline se la pasó se la pasó en el desahogo contra Gaby ella lo dijo textualmente ayer en la entrevista eso significa que no tiene manejo de sus emociones sí y ella lo dijo en ese momento como que perdió perdió un momento el sentido común de dirigirse y toda esa rabia de claro se había descargado contra Caroline días antes pero como que esa acumulación de la rabia contra Caroline que ella la odia a muerte y lo rectificó pues se la pasó a Gaby en ese momento de los comentarios para poder tener en contexto porque el de todo bueno entonces para más diríamos ella pedir disculpas o sea para más tú retractarte para tú más como tomar la decisión yo perdóname y explicar eso mismo porque ella es una tipa sin poses y todo lo dice cuando digo lo de ti pues tú sabes porque es muy chavacano y ese tipo de cosas entonces ahí nos notamos que no tiene ningún tipo de control de sus emociones y ella quiere aprobar en puritana que la que más sabe y todo aquello y sabiendo ella que tiene un caso abierto con su expareja porque ella misma lo comentaba este martes creo que había porque se filtró en algo del doctorcito y ella sale de repente entonces era que ella estaba en la audiencia todavía que tiene caso abierto con su expareja Milio López no había una sentencia todavía no hay una sentencia como tal entonces no entendí por qué razón si tú te equivocaste no retractarte sobre el tema cuando se lo mandaron así es le echó más sopita gracias si ella le puso más sopita claro porque ella quiere tener la razón en todo y eso no es así hay momentos que tú no has equivoqué y ya y hablar duro no es tener la razón bueno vamos a una breve pausa y cuando retornemos tenemos más informaciones aquí en las fórmulas radio no es tener la razón Gracias por ver el video.